No sé si se me ha escuchado, ¿no? Pero claro, es lo que tiene el directo. Son ahora mismo menos 17 minutos, las 11 aproximadamente, y yo hablaba ya con nuestro siguiente invitado. Con Alex Odoherty, un fuerte aplauso para él. Alex, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. De entrada yo tengo que reconocer, cuando fui preparando la entrevista, cuando profundicé un poco más en tu persona, en tu figura, dije, pues este hombre es un desengano totalmente, o sea, se llama Alex Odoherty, pero a pesar del apellido es de Cádiz. De San Fernando. De San Fernando, nada menos. Y luego dice, joder, le ves en cámara café y tiene una mala leche su personaje, luego es un tío cargado de buen humor y buen rollo, increíble, o sea, que benditas decepciones de todas formas. Bueno, está bien, hombre. Bienvenido, bueno, ojo, Alex Odoherty, o sea, Alejandro Odoherty, es apellido irlandés. Irlandés. Y luego, Louis. Louis. Francés. Francés. ¿Tienes un poquito de todo o gaditano 100%? Soy bastante gaditano, la verdad, bastante de Cádiz. Yo hace poco fui a un viaje a Irlanda a descubrir mis orígenes, como decía, y fui solo allí, y me gustó mucho, y me sentí como muy identificado con muchas cosas, pero una de las conclusiones que saqué era que era muy de Cádiz, la verdad. Era muy, muy de Cádiz. Sí. Pero ya has llegado a la conclusión, a ver si me ayudas, actor, músico, humorista, ¿me he dejado algo? Bueno, canto en mi grupo, canto, o sea, canto. O sea, músico de sí, actor, músico, humorista, o sea, que, pero además músico e intérprete. O sea, músico, tocaste piano y guitarra. La trompeta también. También la trompeta, o sea, querés, vamos. Bueno, todo un poquito. A mí me ha gustado siempre, he sido muy inquieto, me han gustado muchas cosas, y he tenido la suerte de poder desarrollarlo todo, la verdad. Al principio, como tampoco había mucho que hacer, pues he intentado llevarlo todo para adelante, y hasta ahora he podido. Ya me va venciendo, ya me gustaría parar un poquito y hacer cosas más tranquilos, pero hasta el día de hoy sigo haciendo, bueno, mañana tenemos el espectáculo aquí, con la banda tocaré la semana que viene. Dirigido un corte hace poco y también lo estábamos moviendo, o sea que... Vamos, que te gusta tocar todos los palos. Sí, la verdad que sí, cuando me preguntan todas esas cosas, siempre digo que me gustan las papas con chocos, que es lo que elijo las papas con chocos entre todos. Por decir todo, quiero decirte que lo que me gusta precisamente es todo, hacerlo todo. Me gustaría hacerlo todo con un poco más de orden y menos ave, porque la verdad yo vivo en Sevilla, y estoy siempre en Madrid, y estoy todo el día viajando, y la verdad que cada vez me cuesta más trabajo. La víctima de los alquileres, supongo. Pero dos, dos, en Madrid y en Sevilla. Así que, me tiene que pensarme, quedarme en alguno de los dos sitios, la verdad. Pero, ¿cuál era tu primera intención? O sea, tú, el primer recuerdo que tengas de decir, de crío, yo quiero ser tal. ¿Qué era? La música, la música. ¿Música? Sí, sí, siempre lo ha sido. En realidad es la... no sé, es la más fuerte, ¿no? Pero bueno, ahora me gustan todas, pero yo empecé... me gustan todas, sí, la verdad que sí. Sí. Pero bueno, esa es otra cosa. ¿Que empezaste con la música? El piano, sí, empecé a tocar el piano a los nueve años, y me apunté al conservatorio y me gustó mucho. Y a partir de ahí, a los quince años, decidí que quería ser actor y ya no volví a pensar otra cosa. Y entonces, la música y el teatro siempre han ido muy de la mano, hasta hace poco, que ahora ya tengo como un pequeño estudio en mi casa, he compuesto obras para obras de teatro, he compuesto la música y las cosas así en mi casa. Y mis propias historias, mi próximo espectáculo también será musical, así que, en fin, jale, muy grande. O sea, que el baloncesto ha sido siempre un hobby. Hombre, el baloncesto, en su día, me hubiera gustado tomármelo profesionalmente. Cuando ya me di cuenta que no iba a llegar a eso, pues ya me decanté por otro lado. Pero la verdad es que el baloncesto fue una... y lo es, ¿no? Ha sido una pasión desde siempre. Me gusta todavía jugarlo, ya verlo me canso un poco. Pero a menos que sea una cosa así muy... pero una de las ilusiones de mi vida es tener una canastita en mi casa, que yo pueda echar de vez en cuando. Necesitas un buen salón, amigo. Ya, sí, un jardincito, un jardincito. Un jardincito, claro. Así, eso ya me gustaría. Pero llegaste a jugar en Estados Unidos, porque tú estudiaste en Estados Unidos también. Estudié un año en Coo, que antes iba la gente a estudiar Coo, y me fui allí, estudié, y claro, yo allí iba a flipar, la verdad que sí. Y jugué un año allí al baloncesto. Y ahí fue donde me di cuenta que no iba a llegar a ningún lado. Ahí tú dices que no... no. Le voy a dejar el camino a Gasol. Sí, sí. Sí, que gracias a mí, efectivamente, hoy en día es Gasol, ¿lo qué? Tiene que ser una gracia muy directa a Fernando Cádiz, a Alex Odoherty. Sí. Oye, luego hablabas tú de estudiar, que estudiaste en Estados Unidos allí, que fuiste a hacer el COVID, pero lo tuyo ha sido una formación sólida, porque luego, gracias a tu padre, te inscribes o formas parte del CAT, que es el centro... Andaluz de teatro. Andaluz de teatro, que ya no existe. ¿Qué va? Y aquello era como fama, ¿no? Bueno, pues igual, exactamente, la verdad que yo, que también vino fama, fue una de las cosas que yo creo que a mí me despertaron a mí estos instintos, pues cuando me quedé un poco tirado, volví de Londres, que estuve un año viviendo en Londres después de Estados Unidos, volví, no sabía nada qué hacer. Mi padre, pues que ya sabía que quería hacer esto, pues encontró ese anuncio, yo no sabía que existía una escuela en Sevilla, me presenté, hice las pruebas y me aceptaron. Y a partir de ahí, todo lo demás. Y aquello era una escuela, era una escuela maravillosa, la verdad que es una pena que no exista hoy en día, por rollo, como todo, politiqueo y amoneo, pues lo acabaron montando por eso y lo quitaron por lo mismo, ¿no? Y hoy en día existe una escuela de arte dramático en Sevilla, pero no tiene nada que ver, aquello era, estaba todo centrado en el actor integral, ¿no? Y yo me aproveché un poco de todo aquello, porque pudimos estudiar, volví a estudiar música, volví a estudiar, así dices, baile, lo que pude, y había de todo. Había, la verdad es que una formación muy completa y venían profesores de todo tipo y de toda Europa, venían gente muy buena, Gabriel Chamé, un gran payaso que ha trabajado en el Circo del Sol, fue mi gran maestro de clown, que ahí es donde descubrí el payaso, ¿no? Que es lo que en realidad estoy enfocado a ser algún día, ¿no? Pero bueno. Porque tú, antes de terminar incluso tus estudios, ya formas parte de la ONG Payasos sin Fronteras. Sí. ¿Hasta dónde has llevado tu naricita roja? Pues con ellos viajé, aparte de por muchos sitios de Andalucía, ¿no? Estuve con ellos en el Sáhara, en Palestina y en Sarajevo, justo antes de terminar la guerra, la verdad. Estuve tres, fueron tres expediciones muy guapas, muy interesantes. Hasta llegar a este momento dulce, supongo que es un momento dulce, no sé, ahí estoy hablando por ti. No está mal, no está mal. Pero no está mal el momento de Alex Odojerti, profesionalmente hablando. Habrás tenido que hacer de todo para ganarte las papas. Las papas con choco. Las papas con choco, efectivamente. A ver, ¿qué es lo más insólido que has hecho? Aparte de trabajar, ¿has trabajado en doblaje? En doblaje de camisetas, digo. En doblaje de camisetas, efectivamente. Muy bien. Sí, la verdad es que he tenido pocos trabajos, aparte de mi primer trabajo fue en Estados Unidos, precisamente. Yo vivía en Kansas, en Kansas, y allí pues me estuve limpiando cerdos, una granja de cerdos que era para mí. ¿En serio? Sí, sí, totalmente, hombre. Un mes entero estuve y cuando terminaron las clases... ¿Un túnel de lavado para cerdos o algo así? O tú ibas y tenías que frotar, ¿no? Porque pregunto desde el desconocimiento. No, limpiando más bien la mierda que dejaban. No lo frotaba directamente, no. Ya sabía yo que iba perdido. O sea, yo te veía ahí con un cerdo. Estate quieto, déjame la pata, ¿sabes? Sí, sí. Tú eres muy marciano. Pues sí, no, a tanto no llegué. Hubiera estado interesante, pero no sé si hubiera sido mejor. Porque la verdad, cargaba mierda en un pincho y yo me acuerdo que... ¿En casa? Recuerdo una montaña de mierda entera, porque era mierda, esa era mierda. Sí, no, si la mierda es mierda, ¿qué quieren? Es que no... Mierda de cerda, volía poco bien. La verdad, era una montaña, de montañas de mierda he cargado yo. Luego también corté un poco el césped para disimular, pero mierda, al fin y al cabo lo que... Mi primer lavado fue una mierda, efectivamente. ¿Y el primero sueldo en que se fue? ¿Lo recuerdas? Pues ahí, pues eso fue, hicimos una excursión muy bonita, que viajé de Kansas y fuimos a Washington y Nueva York, que fue una cosa así muy guay, con mucha gente de muchos países, que también me entró el placer por viajar y por conocer gente de otros sitios, que también fue maravilloso, la verdad. Estuvo bien empleado aquel dinero, sí, que ya mierda, de dinero. Que el dinero de mierda. ¿Se liga más siendo músico o actor? Déjame que te diga, ¿cómo era? No sé. La verdad que no, ninguna de las dos, si creas tú que... Que no te abre puertas eso, ¿no? No, no, porque yo cuando canto en el grupo la gente parece que, siempre parece que vas a comerte algo, pero al final la verdad que no, ¿eh? Entonces te lo tienes que trabajar bastante más, sí. Yo siempre he sido un trabajador en ese sentido, ¿eh? Yo trabaja y hay muchas niñas gritando, te... ¡Ay, ay! Luego te baja y esa misma niña te acerca y dice, hola, si soy yo el que estaba... Sí, sí, ya, pero ya no... O sea, que eres un obrero del amor. Sí. Sí, sí. Pico, pala... Bueno, toda la vida, sobre todo Pico, la verdad, porque... Sí, 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 en serio, ha sido así, he tenido... Yo he ligado mucho para mis amigos, la verdad, en serio, y luego ya para mí me costaba más, era un poco ya por aburrimiento, ¿no? Pero si tú les podías cantar cancioncillas y todo, y eso dicen que les derrite, ¿no? Sí, sí, pero aquella, últimamente, las canciones más recientes, y ya últimamente las canciones que canto, la verdad que... Esas tus canciones son como de desamor, ¿no? Sí, me he dado cuenta que sí. Sí, porque al final... Bueno, yo empecé escribiendo, que eso no se conocen, claro, mis primeras canciones eran de amor total, ¿no? Pero cuando empecé a, digamos, hacer canciones más basadas en mi fracaso que en mis éxitos, pues fue cuando realmente empezaron a salirme rentables, al fin y al cabo. Ya. Entonces, claro, son rentables, pero eso se liga poco, porque en este próximo espectáculo, que son todo canciones... Hombre, el espectáculo se va a llamar El Amor Espaná, o sea que... El Amor Espaná. Pues eso te da... Claro, ya me parece que está todo... Yo no sé si tengo por aquí una guitarra. No me digas. Y es que, ¿sabes qué ocurre? Que yo no me... Sí, eso es. Bueno. Ya que estás aquí, te voy a tocar una canción... No, en serio, ya que estás aquí... Sí. Mira, a ver, mira. Hay que enchufarla, para así. Está todo preparado, está todo preparado. Aquí. Mira, si lo sabes mejor tú que... No, pero te digo una cosa en serio. Sí, eso ha quedado como si lo supieras, pero lo sé desde hace un minuto y me he quedado bastante muerto, la verdad. No, es que simplemente te iba a pedir yo porque esas canciones yo sabía que íbamos a acabar ahí, en esas canciones de desamor. Quizá ustedes, querido público y la gente que estáis en casa... Bueno, por cierto, ¿el espectáculo dónde lo vas a hacer? Bueno, vamos a ver, el espectáculo este que te habla de las canciones será para después. Este es el que vienes después, ahora el que vas a... Mañana actuaré en Villanueva de Gallego a las 8 de la tarde en la sala cap... ¿Capitol? ¿Lo he dicho bien? Capitol. Bien, muy bien. Bien, bien, dale. La sala cap... Hombre, Villanueva de Gallego tampoco es cansa. No, no. No te creas, igual más grande, que cansa. Bueno, y entonces alguna de las canciones, porque en el espectáculo tú realizas tu monólogo, mucha improvisación, mucho contacto con el público, cada actuación es diferente y también hay canciones, ¿no? Bueno, no, esta canción, hay una canción final, sí es cierto, pero esta canción, bueno, si canto alguna canción, cantaré en primicia un día. Venga, pues vamos allá. Hoy es una noche de exclusivas, ¿eh? Anda, vamos a ver. Bueno, una canción de así, bueno, es cuando te levantas por la mañana y te encuentras a alguien y después pasa el rato y dices tú... Ha sido una noche fenomenal, de veras lo he pasado muy bien, ha sido tan bonito ver tu cara en mi almohada, exprimirte un plumito e invitarte a una tostada, pero ya llevas toda la mañana por aquí y digo yo que tendrás cosas que hacer, como salir, dar una vuelta o ir a tomar...